Si la abogada de las bodegas Reverte no tiene ningún inconveniente, vamos a terminar con la votación. Adelante. Bien, el último voto es de la Asociación de Bodegueros de la Rioja Alta. Tiene la palabra su delegada Lucía Reverte. La Asociación de Bodegueros de la Rioja Alta se abstiene. Bueno, silencio, por favor. Eva Insousti ha obtenido cinco votos. Miguel Cortázar, seis. Ha habido una abstención. Queda elegido nuevo presidente del Consejo Regulador Rioja, don Miguel Cortázar. Y que quede constancia en el acta de la reunión. Acabas de regalar la presidencia a mi familia, Lucía. ¿No crees que eres tú el que me tiene que dar explicaciones a mí? ¿Qué está haciendo ella aquí? Defender nuestros intereses, Lucía. Justo lo que tú no has hecho. Solo tenías que votar por Eva, como habíamos hablado. Sé lo que tenía que hacer, Raúl. ¿Y por qué no lo has hecho? Estoy harta de entrar en guerras con tu familia. Lucía, la empezaron ellos. Solo nos estamos defendiendo. ¿Con una asesina? Nos quitaron nuestro abogado. ¿Qué quieres? Eso no lo justifica, Raúl. Ya, pero lo justifica que como a ti no te parece bien le regalen la presidencia, ¿no? Me limité a abstenerme. No regalé la presidencia a nadie. Y además, ¿sabes qué? Creo que he hecho bien. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Eh? ¿Apoyando a Miguel antes que a mí? Soy tu pareja, Lucía. Lo sé. Pero eso no quita para que tenga que estar de acuerdo contigo en todo lo que hagas o digas. Y con esto no estoy de acuerdo. ¿De verdad crees que Miguel va a apoyar las bodegas pequeñas, eh? Que va a emprender proyectos como los que te habíamos pensado nosotros. No lo sé. Espero que sí. Al igual que espero que eches a esa mujer de la bodega, porque si no, el que se va a tener que ir... vas a ser tú. Esto no afectará al acuerdo que tenemos, ¿no? No vamos a cambiar de planes ahora. Además, te he contratado para que hundas a mi padre. Y eso es lo que vas a hacer. ¿Qué te has quedado, con ganas de más? No seas bobo, Manu. Me duele el cuello, me duele todo. Es normal con este coche que tienes. No lo suelo usar para estas cosas, ¿sabes? No quiero que esto se acabe aquí. Quiero más. Ya sé que es Gustavo. Y te va a estar llevando hasta que le cojas el teléfono. Ahora no puedo, Manu. Trabajé muchos años para usted y nunca le había visto así. ¿Así cómo? Asustado. ¿Estás insinuando que te tengo miedo? No. Lo afirmo. No tengo motivos para temerte. Claro que las tiene. Otra cosa es que haya empezado a fallarle la memoria como a su hijo. ¿Hemos terminado? No, don Vicente. Si algo le puedo asegurar es que no hemos terminado. En realidad esto no ha hecho más que empezar porque pienso hundirle en la miseria. Si tuvieras algo para hundirme ya lo habrías utilizado. Al menos para salir de la cárcel. Puede que no sea suficiente para meterle en la cárcel, pero estoy segura que esto va a hacer temblar los cimientos de esta familia. Hemos terminado esta conversación. Aquí estamos los tres juntos otra vez. Como en los viejos tiempos. ¿Qué es esto? Eso es el registro de la propiedad de las tierras de los Reverte. Fíjese bien el apartado del propietario. A ver si ve algo extraño. Es su nombre el que consta. ¿Has venido a hablarme de cómo gestionar mis tierras? Los Reverte llevan más de 30 años explotando unas tierras que no son suyas y don Vicente Cortázar no hace nada por evitarlo. Tu padre y Jesús Reverte estaban enemistados. No volvieron a dirigirse a la palabra nunca más. Pero aún así don Vicente ha mantenido la cesión de las tierras. ¿Por qué? Eso no es asunto tuyo. Un Cortázar nunca da nada por nada y no veo, don Vicente, que de repente se haya usted convertido en la madre Teresa. Así que aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué pasó con Jesús Reverte en el 76? ¡Alta! No hace falta que lo diga ahora, pero piense bien la respuesta. Bueno, ya da igual, ¿no? Deberíamos volver a empezar de cero. Tú y yo juntos en esta casa otra vez. Teníamos un sueño, ¿te acuerdas? Formar una familia, nuestra familia. Todavía estamos a tiempo. Emma, yo te quiero. Gus... Gus... Yo también te quiero. Vete, Raúl. Déjame hablar. Lucía, por favor, déjame hablar. No podemos seguir así. No, no puedo seguir así. ¿Qué quieres que haga? ¿Como que no ha pasado nada? Te dije que quería a esa mujer fuera de la bodega. La acabo de despedir. Lucía, sé que la cagué trayéndola aquí. Lo sé. Pero es que cuando mi padre nos quitó el abogado, solo pensé en vengarme. Te pedí que terminara la guerra con tu familia, Raúl. Ya, Lucía, pero es mi familia. Saca lo peor de mí. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me eche en tus brazos ahora? No. Lucía te pidió perdón. La he despedido. ¿Qué quieres que haga? Nada. Ya no puedes hacer nada. Raúl, he visto algo en ti que no había visto antes. Y no me gusta. No me gusta nada. Me parece muy bien que te eches atrás, pero con eso no basta. Lucía, sabes que te quiero. Yo no quería a nadie así. Pues demóstrame que no eres como ellos. Demóstrualo. ¿Te das cuenta? Esto era todo lo que nos pasaba. Necesitábamos estar juntos. ¿Y? ¿No dices nada? Sí. No, es que estaba pensando en lo que has dicho tú. ¿Te imaginas que justamente hoy te volvieras a quedar embarazada? Solo solvería tantas cosas. Sería la hostia, ¿no? Sí. ¿Dónde vas? Voy al baño. Un momento, solo. No. ¡Suscríbete! Así es que estas tierras pertenecen a su familia. En realidad pertenecen a mi padre, pero las explotan los revertes desde hace muchos años. Concretamente desde el 76. ¿Y no cree que sea casualidad? No, no lo creo. Mi padre le entregó estas viñas a Jesús Reverte como pago por callarse algo. Posiblemente relacionado con Irene Salcedo. ¿Y por qué ha llegado a esa conclusión? Lucía me contó que en 1990 estas viñas sufrieron una enfermedad. Nematodos. No le sigo. ¿Qué tiene eso de particular? Pues que cuando eso sucede, lo único que se puede hacer es arrancar las viñas, remover la tierra y volver a plantar. Y eso no se hizo. ¿A dónde quiere usted llegar? Si levantamos estas viñas, quizá descubramos el secreto de mi padre. Creo que aquí hay algún enterrado. ¡Gracias! ¡Gracias!